¿Qué es la institución de la institución de la institución? Me surgió en un momento donde me había peleado en cierto modo con parte de dirigencia de la institución. Llegué a mi casa, le dije a mi hijo, vámonos, en un momento de calentura. Y después de tranquilo le pregunté a mi hijo, ¿qué querés hacer? Él me dijo, quiero seguir jugando en Defensores, para lo cual si uno quiere mejorarse tiene que sumar a la comisión. De ahí en más, estoy dentro de una comisión institucional. Anécdotas. El hecho de compartir con la gente, el hecho de escuchar, de estar discutiendo muchas cosas. Todavía tengo los conocimientos, o no los conocimientos, sino las cosas que se decían en aquel momento por dirigentes. Uno iba con ímpetu de pelear, de discutir. Y en realidad esas cosas enseñaron a que hay que abrirse, no pelear y discutir en todo momento. ¿Qué es la institución de la institución? Siempre hay peor momento en la institución. El hecho de no llegar a veces a fin de mes y tener que recurrir a cosas, o quedar a deber cosas y no poder pagar, para mí es algo malo. ¿Y los mejores momentos? Y los mejores momentos es lo que estamos viviendo hoy. Gracias a Dios toda la gente apoya y colabora. Y el hecho de colaborar dentro de la institución ayuda a que se puedan cumplir los objetivos y lograr buenas cosas para la institución. Uno se da cuenta cuando empieza la gente a decir, podés asumir vos, podés estar vos. Si bien uno quiere hacer cosas, pero bueno, faltan muchas actitudes y valores de personas como para poder mejorar. Y bueno, yo creo que la institución puede llegar mucho más arriba si cada uno aporta un granito de arena más. Tres cualidades, ser insistente, saber escuchar, el querer a una institución y a una familia. Tres defectos, el querer las cosas que se hagan de hoy para mañana. Rezongar y pelear, pelear en el buen sentido de calentarme en el momento. Y otro defecto, quizás rascar una mala palabra y fumar, es un gran defecto mío que lo tengo que corregir. Un día normal en mi vida es trabajar de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después venir y tomar unos mates con mi señor y mi familia y luego volver a ir a la cancha para disfrutar un rato de la cancha y volver a cenar en mi casa. Nada que ver, porque si uno como dirigente asume la responsabilidad y para asumir la responsabilidad tiene que estar. Muchas veces se puede asumir la dirigencia y estar desde afuera y escuchar nada más afuera, pero en realidad yo creo que hay que estar dentro para poder vivir y escuchar todas las cosas y en realidad ver todo lo que pasa en la institución así se puede mejorar. El hecho de estar en contacto con la gente, de estar más que nada con los chicos y el hecho de inculcar el tema de los valores a los chicos que es una de las partes primordiales en la vida. Yo pienso que la palabra vale mucho, por lo menos vengo de entrereído, digamos, donde la palabra para mí vale más que nada y hoy por hoy se ha perdido esas cosas. Yo creo que es un objetivo primordial a cumplir. Que salga campeón la primera sería un sueño ideal, pero bueno, es muy difícil. Que la institución siga creciendo y que los chicos en realidad salgan bien y sean buenas personas de bien el día de mañana. La Escuela de Catedrales La Escuela de Catedrales La Escuela de Catedrales